Soy mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija Aquel amor no morirá Porque te sigo esperando y no hay bien y nunca voy a cambiar Aquel amor no morirá Porque te sigo esperando y no hay bien Y nunca voy a cambiar Tu caso de Dios